A ver la chica que le gusta menearla con la les Muéstrame un poquito para ver como es Y con los roces, fíjate que envolvieron Fue los altos con vieron La col a les, hoy mostrar tu col a les La col a les, hoy mostrar tu col a les La col a les, hoy mostrar tu col a les Tu col a les quiero saber como es Así chiquita, bien apretadita Que cuando tú te agachas se asoma un poquito Eres sabrosa porque re chiquitita Como te quedas metida en la co Como te quedas metida en la co La col a les, uy la col a les Yo me sueño bajando de poquito Que lo tome con tu mano y me la sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y se te asoma, te asoma, te asoma Dando la vuelta contra la cola Que re perfecta A esta pincha gorra y la zapata Te gustan los moros, yo guacha Voy a venir con un minuto que no falla Y cuando escucha los rosy se agacha Sale que mambo que tiene hace que sus amiguitas Moja la cajera porque son media turrista Dice que me quiere pero más quiere a la joda Se maquilla y la flota pa' salir una fiestita Chiquita bonita ajustada decime que es la col a les Si la muestra en TikTok queda viralizada Que es la col a les Y se la saca de noche y se pone de día Y mueve la col a les con esta melodía La cumbiera y está salvada y no atrevida Soltera o comprometida, tira Yo me sueño bajando de a poquito que lo tomas con tu mano y me la subes despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta contra la cola que re perfecta La cola a les, se muestra en tu cola a les La cola a les, se muestra en tu cola a les La cola a les, se muestra en tu cola a les Tu cola a les quiero saber como es Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta muévela Se es mensual Se es mensual La cola a les Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La cola a les La cola a les Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es A la guata que le gusta, muéstrame la cola a les Con las manos arriba Alto cuñero Mándale cuñero, llegaron lo verdadero Esto es roce JCKC Al récord Al ritmo Te vi largo Hernán Falero Mándome un bebé Queremos que a todos la mix Como fue un día de antes, otra vez